Un encuentro para compartir conocimientos, pero básicamente traspasar experiencias, se realizó en el Colegio San Francisco de Alba Técnico Profesional. Allí se realizó una actividad en la que los alumnos de tercero medio de la Especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva, prepararon recetas de alimentación saludable junto a sus abuelos e integrantes de clubes de adulto mayor de la comuna. Me gusta, a mí también me gusta la cocina. Entretenida, interesante, porque le enseñamos cosas y ellos nos enseñan cosas a nosotros. Es bueno aprender nuevas cosas con las abuelitas, experiencias que uno por ejemplo en cocina son muy distintos, pero para ellas como algo natural, así, sabe todo por naturaleza. El aprendizaje que tuvimos con nuevos estilos para cocinar, saludables y sencillos de preparar. Las recetas van dirigidas a todas aquellas personas que tienen alguna patología clónica no transmisible, como diabético, hipertenso, entonces son todas preparaciones saludables. Bajos en sal, bajos en grasa y lo más liviano posible. Sin duda, una bonita experiencia en la que los abuelos y alumnos pudieron aprender recetas, pero básicamente conocerse mejor.